Hello, bienvenido a otro nuevo video. Gracias por acompañarme. Si eres nuevo a nuestro canal, por favor suscríbete y regalame un like. No ayudaría mucho. Gracias. So, si estás aquí por el título de este video, empecemos y no le demos más vuelta al asunto. Si al comprar un traje de baño que viste en la tienda, a ese maniquí que le queda tan perfecto, con ese cuerpo todo curviado y cuando tú lo compras y llegas a tu casa y te lo pruebas, y no es lo mismo en algunos casos, porque hay muchas chicas que también, ya, you know what I mean, y cuando llegas a la casa y te lo pruebas, no es lo mismo porque no te queda igual como le queda el maniquí y ya no te gusta por X razón, ya no te gusta, no te queda igual, o se te ven unos chistos por aquí, o que se yo qué, y yo estoy aquí para ayudarte o para decirte qué tipo de traje de baño son de acuerdo a tu cuerpo. O sea, no importa si eres muy flaca o si tienes unos kilitos de más o lo que sea, el punto es saber escoger su traje de baño. Al comprar un traje de baño, no solo debes fijarte en los colores o el precio, sino aquel traje de baño que va a favorecer tu silueta, tu cuerpo y que tú te sientas cómoda en él. O sea, a la hora de ir a la piscina, a la playa, que tú te desvistas, que tú te sientas cómoda y contenta y que puedas disfrutar tu día en él. ¿Qué tipo de traje de baño hay? Aquí no importa si eres tallado o doce. No, eso no es lo que importa aquí, creo. Sino la proporción que guardas entre tus hombros, tu espalda y tus caderas. Para identificar qué tipo de cuerpo tienes, te recomiendo que te pares en frente de un espejo ahora mismo, un espejo de cuerpo completo y fíjate en la proporción de tu espalda y tus caderas. Si quieres, te puedes tirar una foto parada y así vas a poder. Y de esta manera no solo le vas a sacar provecho a los trajes de baño, sino también a la ropa que usas día a día para vestir. Ahora que ya sabes el tipo de cuerpo que tienes, vamos a empezar con qué tipo de traje de baño hay para cada tipo de cuerpo. Espero que te guste este video. Por favor, suscríbete a este canal si quieres ver más videos como este y comparte mi video. Y gracias por todo. Con esto me despido y lo veo en el próximo video. Por favor, continúa el video para ver qué tipo de cuerpo hay. Ya que yo preparé unas imágenes con las que te va diciendo qué tipo de cuerpo hay. Y solamente van a escuchar mi voz, pero no me van a ver a mí, van a ver las imágenes. Gracias por verme, regálame un like, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. Continuamos con este video. Reloj de arena. Y aquí tenemos el cuerpo triángulo. Un cuerpo en forma de triángulo es aquel que tiene las caderas amplias o anchas, por lo que las prendas necesitan generar un balance. El traje de baño perfecto para este tipo de cuerpo son los bikinis, o los que tienen transparencia o dejan al descubierto las partes laterales del torso. Harás resaltar tu figura si combinas piezas de diferentes colores, procurando usar tonos oscuros en la parte inferior. Los colores claros y metálicos no son muy recomendables, pues crean la ilusión de mayor volumen. Si tu cuerpo tiene esta forma, evita las tangas o los brasileños, pues acentuarán mucho más tus caderas. Triángulo invertido. Triángulo invertido. Quienes tienen este tipo de cuerpo es porque su espalda es más ancha que sus caderas. Para disimular la falta de balance, puedes escoger trajes de baño con holanes en la parte inferior para dar más volumen a tus caderas. También puedes optar por trajes asimétricos de un solo hombro o con escote profundo, escotes profundos. Evita utilizar los trajes de baño tipo estraples, pues en vez de ayudarte a crear balance, acentuarán tu espalda y hombros. Rectángulo. Si tienes poca cintura, entonces tu cuerpo es rectangular. Para que te veas como una mamacita, elige trajes de baño con tirantes que se aten por detrás del cuello o cruzados al frente. También procura que tengas plisados y sean de colores claros para que den la ilusión de volumen en tu cadera. Un poreo o un cover up de lo que se ponen por arriba del traje de baño ayudará a acentuar tu cadera y verte mucho menos cuadrada. Ovo o cuerpo de manzana. Las curvas de este tipo de cuerpo son menos pronunciadas que las de la figura de reloj de arena. Los trajes de baño completo con transparencia, corte a los costados o plisados en la cintura son ideales. Si quieres usar un traje de baño de dos piezas, uno de cintura alta, de lo que son vintage, de los tiempos antiguos como de los 50 y 60, son ideales y ayudarán a marcar tu cintura y disimular la pancita. O sea, a mi me encanta porque son vintage y aparte se ven super, super bonito. So, esa es una buena opción. Espero que te haya gustado este video. Otra vez, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el próximo video. Gracias, bye!